¡Ojo! La gente pierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy me invitaron a mí a una rodada aquí con los parceros del Club Motorsport. Bueno, y vamos a ir el día de hoy a Sesquilé, en este momento estamos aquí sobre la autopista, vamos a dar una vueltica por Sesquilé, una rodadita, y nos vamos a bordo de este besote camioneta, una Mercedes AMG GLA, que de hecho tiene el récord del 0 a 100 en mi canal, 5.5 segundos a la altura de Bogotá, ¿no? En el 0 a 100. Bueno, miren, acá hay buenos fierros, toda la cosa, buena buena, la camioneta, la GLA, ST Stage 3, Saxo BTS, Corsa, endiablado, aquí tenemos Ibiza, también endiablado, a 200 o a 250, no sé qué es este, y hay otro Ibiza, endiablado, y allá el Cupra. Bueno, esto le llamo yo, señores, conocerse muy bien hoy a día. Es una curva cerrada, ¿no? ¿Estas viendo o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Le va a echar el pique o queda la geleada, weón, ahí? Para la... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Es que uno de... Conorrea, weón... 260, señores. Ahí se ve la vida a 270 kilómetros por hora. Uy, no, ari, que se cae un par de ideas de frente, weón. Y nada, señores, así nos despedimos a 270 kilómetros por hora por la autopista. La pasamos una chimba, chimba pasar este tipo de ratos con los parceros. Y, obviamente, si usted va a manejar rápido, tiene que saberlo hacer, hacerlo a una hora controlada, en un lugar controlado, que usted tenga la noción de que no van a haber tantos carros, tanta gente, ciclistas, ni nada de eso, listo. Este es un deporte muy bonito a motor, señores, que los parceros lo hacen con precaución y tomando todas las medidas posibles y lo hacen a una hora donde no molesten a nadie. Y ya saben, los mejores deseos para todos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!